Sí, sí, es una comedia el baño. Tiene muchos, el texto tiene mucha comedia y la apuesta, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los chicos actualmente tiene también bastante comedia. Después a mitad de obra empieza a aparecer el drama porque también hubo una producción colectiva donde a mí me gusta más la comedia si bien cuando escribo, escribo drama, buscando escribir comedia, pero bueno, está la carga que sí. ¿Y sale comedia? Bueno, oíste una de ellas. Sí, 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 siempre algo de comedia hay y también hay algo de mirada social que se te pega cuando uno escribe así en velocidad, siempre se te viene lo que sos en la sociedad y en el mundo y lo que te está pasando y un poco en representación tuya lo que le está pasando a todos en esta época. Pero hay mucho de comedia porque también tiene que ver con que venimos de la estanda y la sucesión de remates y el hecho de que la gente está ávida de ir a divertirse, la gente necesita ir a pasar un buen momento el domingo en la noche y ellos son dos enormes actores que pueden hacer tanto comedia como drama de acá para allá con una velocidad y un registro bárbaro. Y ellos son Horacio Jauregui y Ariel Casas, en este caso lo tenemos a Horacio aquí con nosotros. ¿La hiciste ya esta comedia? ¿En otra oportunidad o es la primera vez? Bueno, es el estreno, es el domingo en el Teatro de la Ranchería a las 20, es el estreno, muy contento de trabajar con ellos, ya nos conocíamos pero la posibilidad de trabajar juntos siempre tiene un camino. O reforzás los vínculos afectivos, los vínculos de amistad o se debilitan. Bueno, en este caso estuvo buenísimo porque somos un poco más amigos que antes. Aparte de lo teatral, somos un poco más amigos que antes. Para que la gente sepa, una pequeña puntita de la historia, ¿de qué trata? La historia del baño, bueno, es una comedia dramática, si se quiere, donde es el baño de un caballero, llega su amigo a su casa, justo lo agarra en el momento que tiene ganas de ir al baño, así que el dueño de casa lo lleva un poco así medio a los empujones, como quien dice, a que lo acompaña al baño para no estar solo y para no dejarlo solo. Y bueno, a partir de ese momento se comienzan a suscitar una serie de situaciones que tienen de las dos aristas, ¿no? Algunas muy graciosas, muy cómicas y otras que son un poquito ya más ásperas. ¿Cuándo vamos a poder ver esto y dónde? El domingo 20 en el Teatro La Ranchería y las entradas están a la venta en vinilo, en pastel y en gealibros. Nada, invitamos a la gente que nos acompañe, para nosotros es un placer hacer teatro, pero es mucho más placentero si cuando llega el momento de la función hay una platea que tiene calor, que tiene energía positiva, que nos alienta a hacer un intercambio de nuestro trabajo. Así que, bueno, nada, esperamos que sea una buena noche para nosotros y para la gente que vaya y estamos con muchas expectativas. Alejandro, ¿más actor o más autor? Primero lo voy a corregir levemente. Ya empezamos, ya empezamos a corregir. ¿Viste? Eso es más autor. Domingo 8, 20 horas. Ah, domingo 8, él dijo domingo 20. Soy de... Sí, 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 porque tiene mucha capacidad de síntesis. ¿Este domingo? Este domingo a las 20 horas en La Ranchería. Y con respecto a lo que le preguntaba a Santi, que me quedé pensando en eso, arranca con una idea creativa, con un disparador particular, que es una persona, visita a otra, el que lo recibe le dice, justo me agarras yendo al baño, acompaña a mi charlamos en el baño, ahí lo mete en el baño y se ve lo que sucede con dos varones, toda la obra en el baño, donde lo que puede suceder en el baño tiene mucho de comedia. El baño es un lugar borde, íntimo. Entonces, por momentos se cae en algunos elementos de drama. Obviamente, él, el dueño del baño, quien lo mete en el baño de Ariel, tiene un objetivo detrás de esto y también hay un objetivo que tiene que ver con una búsqueda y una personalidad que tiene él, donde, bueno, si cuento más, la cuento. Entonces, mucho más lo voy a decir. Sí. Me decías antes, más actor o más autor. En este año estoy más por el lado de ser más autor y en este grupo me toca más escribir y ahora tratar de coordinar la dirección con ellos, que nuestro director tradicional es Santos Riera y está en proyectos allá en Río Negro, lo estamos esperando para los próximos. Pero siempre se trata de no perder lo del actor porque escribir no te da algo que te da actuar que es poder liberarte, manifestar, vos te pones a ensayar en tu casa y ya te relajaste. Es un proceso maravilloso. Entonces, siempre los que empezamos a escribir y dirigir un poco también por no enfrentar esta incomodidad del escenario, que es lo que van a tener el show del domingo, pero lo van a superar excelente, tratamos siempre de actuar porque se te va perdiendo después. Se te va perdiendo en el director y en el actor y en el escritor se te va perdiendo el actor y es un proceso buenísimo. Bueno, es lo que están atravesando ahora los chicos que yo los veo de afuera y que el domingo va a ser la fiesta de ellos. Gracias. 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 Gracias.